Alerta entre los vecinos del sector de Novena, provocado por un foco de incendio en una vivienda. Pánico produjo en el sector de Novena, donde un inmueble deshabitado en la tarde de ayer comenzó a incendiarse con una inmensa magnitud, lo que provocó que vecinos adyacentes al lugar se preocuparan por sus viviendas, ya que la temperatura era altísima y además había mucho humo tóxico, porque en el interior del lugar se encontraban plásticos. Pero la oportuna llegada y eficiencia de bomberos que controlaron el fuego a tiempo, calmó a la población que estaban muy preocupados con que el fuego se extendiera hasta sus viviendas. ¡Gracias!